hola amigazos de youtube y bienvenidos al canal bueno este sería el panel de control como ustedes pueden verlo tenemos algo de configuraciones sonido música gráficos en línea no tocamos casi nada acerca de esto o no es menos quién son los creadores entre otras cosas y las preguntas frecuentes que tú puedes realizar lo más importante sería dejarlo en español hay varios idiomas y bueno cambiarle la música al fondo si quieres simplemente le damos a jugar yo simplemente le voy a dar a seguir y como verás este es el mundo en el cual tú vas a poder jugar a mí me faltan muchísimos bien lo dejo aquí en esto de play como verás el juego es bastante completo a mí me gusta muchísimo y si tú quieres como siempre lo recomiendo que si no quieres que te aparezca publicidad por un momento cuando juegues el videojuego este desconecta tus datos de internet con esto ya no van a aparecer las ventas posibilidades bien lo siguiente con esto de aquí ya lo puedes manejar como verás tienes que comer todo lo posible y con esto sería como el turbo incluso hay humanos vamos vamos a comer vamos a comer vamos a ese ah esta esta señora esta señora quiero escapar quiero escapar algo que es muy importante es que en la parte de arriba ves la vida y entonces tienes que tener en cuenta que no tienes que dejar que se muera de hambre porque si se muera de hambre ya fuiste por eso tienes que estar comiendo constantemente ten en cuenta que hay muchas cosas como ese tiburón que esta a punto de comerme hay medusas osea hay de todo tienes que tener mucho cuidado bien le voy a dar en pausa y como verán aquí algo muy importante aquí te muestran las misiones las cuales tienes que seguir en este caso te dice que comas 10 sepias de tirón obtienes 60 de oro de tirón y devora 20 pájaros algo que tienes que completar para posteriormente tener mas puntaje y poder subir de nivel en este caso vas a poder como te digo vas a poder tener otro tipo de tiburón otro mas fuerte poder subir a... en este caso reconocer otros sitios osea esta bastante interesante todavía que vas a poder ir a otros mares es por eso que los mapas eran diferentes y todo lo demás como verás uy uy esa es una bomba mira que sigo bajando muchísimo ten en cuenta que esto es muy parecido a la vida real porque cuando mas bajes verás en este caso peces diferentes y algo que te decía que se puede morir de hambre bien en este caso jejejeje en este caso de una menosa y es que cada vez que subas de nivel va a ser totalmente diferente es decir que va a ser mucho mas fenomenal bien aquí podemos ver que estoy subiendo de nivel al menos estoy intentando así que como verás el juego esta muy muy bonito tu lo puedes descargar yo voy a dejar el nombre aquí abajo en lo que sería en la descripción para que tu ya lo busques por internet y lo puedas descargar así que nada amigos espero que tu subas el nivel de este este magnífico tiburón este y a ver a donde llegas como verás hay muchos tiburones wow este ya esta mas grandote jejejeje híjole híjole ese ya ahí esta este tiburón tigre tiburón peregrino jejeje imaginas lo que puede comer ese tiburón ballena tiburón blanco y este que es el ultimo el ultimo de los tiburones wow asi que nada amigos conmigo nos vemos hasta otra oportunidad espero que te haya gustado el videojuego y no olvides que si te gusto vayas a play y lo descargues asi que nada nos vemos un saludo a todos ustedes chau chau